Muy buenas a todos, bienvenidos a este todo poderoso canal ¿Te gustaría manquear con una skin diseñada por los mismísimos arcángeles? ¿O por otro lado te gustaría prosear con una skin bien bacana para llegar hasta Challenger? No te preocupes, el Tito Black te cumple este sueño Y para ello realizaremos un sorteo semanal aquí en el canal Para poder participar, debajo de los comentarios tendréis que dejar vuestra ID Y justo debajo también deberéis dejar la skin o campeón que deseáis que se os regale También dejad un comentario para que Youtube nos clasifique como spam respecto a dicho vídeo en el que estéis comentando Por último tenéis la campanita por ahí para activarla, tenéis que suscribiros al canal Y no olvidéis que tenéis en la descripción del vídeo también las redes sociales de Vampire y Sports si las deseáis seguir Así que nada más chicos, después de comentar esto, vamos, vamos, dentro con el vídeo Muy buenas a todos, socios, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Hola chicos, hoy os traigo por aquí la guía de habilidades y runas para Thresh Y bueno, aquí lo tenemos ya con su nuevo aspecto, ya sin esa calavera que bueno, muchos echaremos de menos Pero bueno, las cositas van cambiando con los años Así que nada más chicos, vamos a hacer repaso de la guía de habilidades Luego pasaremos a runas y luego a build sobre Thresh para poder explotarlo al máximo nivel Así que bueno chicos, vamos a comenzar rápidamente por la pasiva, ¿vale? La cual sería la siguiente, Thresh puede cosechar las almas de los enemigos que mueren cerca de él Cada alma le otorga 1,5 de armadura y habilidad permanentemente O sea, cuantas más almas vayas cosechando a lo largo del game Podrás ir escalando mucho más en armadura y en poder de habilidad Lo cual puede ser de manera infinita, ¿vale? Y una cosita muy importante que debéis tener en cuenta Los minions normalmente suelen soltar un alma de vez en cuando, así rollo como Senna Pero cuando se trata de dragones, heraldos o varones Suelen soltar almas que te dan dos stacks en vez de uno Por lo cual esto hay que tenerlo muy, muy en consideración Por otro lado pasaríamos a Sentencia de Muerte, la primera habilidad Y que más vamos a utilizar para engagear con el Tito Thresh Sentencia de Muerte lanza su guadaña Logatur de la primera unidad golpeada Lo cual también puede ser minions, cuidado porque no atraviesa minions Y la atrae durante 1,5 segundos La guadaña inflige 80 daño mágico más 80% en función del AP Y del escalado de AP que tengamos Y otorga visión verdadera mientras dure el efecto Es decir, si le tiras la Sentencia de Muerte a un enemigo Que está dentro de un bush, le podréis ver Tendréis visión sobre él Y bueno, cuando vuelves a pulsar esta habilidad Se desliza hasta el enemigo atrapado Es decir, te vas hacia ese enemigo atrapado Y el enfriamiento disminuye 3 segundos si golpea a un enemigo Es decir, si no golpeas a un minion o a un creep de jungla o lo que sea Así que bueno Y tened en cuenta una cosa muy importante con esta primera habilidad La Q de Thresh Y es que tenéis que apuntar siempre a las piernas Nunca apuntéis a la cabeza del enemigo para intentar engancharlo Siempre a las piernas Ya que de ahí es de donde va a enganchar De donde va a coger el gancho, el cuerpo del campeón enemigo Nunca apuntéis a la cabeza Siempre a las piernas Por otro lado pasaríamos a Camino Oscuro La Linterna de Thresh Lanza su linterna en ubicación objetivo Lo cual permite a un aliado que pulse el botón ¿Vale? De súbditos Ojo, para que el aliado pueda atraerse a la linterna Tiene que pulsar el botón de súbditos Atacar a súbditos Para deslizarse hasta Thresh La Linterna también otorga escudo a 3 Y al primer aliado que se acerque a ella ¿Vale? Que normalmente será nuestro ADC Y dicho escudo podrá subir hasta 55 puntos de daño Más X en función de las almas que tengas cosechadas Durante los próximos 4 segundos Por lo cual el escalado de la defensa que da la Linterna También escala en función de las almas que vayamos cosechando Luego tendríamos la tercera habilidad ¿Vale? Despellejar La pasiva de esta habilidad es que los ataques básicos Infligen de 0 a 58 daño mágico adicional Y luego ya varía en función del número de almas que tengamos Más un 100% en función del AD que tengamos equipado En función del tiempo que Thresh lleve sin atacar Cosita muy importante Esto es un ataque mejorado ¿Vale? El cual podréis ver en el cursor en rojo Cuando lo podréis lanzar el ataque mejorado Y hacer más daño todavía ¿Vale? Y luego la activa Thresh agita sus cadenas ¿Vale? En un área considerable Acercando o empujando los enemigos en dirección del ataque Los enemigos golpeados se van a ralentizar un 20% durante un segundo Y reciben un 65 de daño mágico Más un 40% en función del escalado de AP Y tened una cosa muy importante Si engageáis con la primera habilidad Y os tiráis hacia el enemigo No tiréis la tercera habilidad hacia adelante Si lo que queréis es empujarlo hacia detrás Es decir, hacia donde están vuestros aliados Tenéis que tirar la habilidad hacia detrás No hacia adelante Recordad, tirarla hacia detrás para poder atraerlo ¿Vale? Para poder meterlo ahí Para hacer bien el engage Tirar la habilidad hacia atrás Nunca hacia adelante Si no lo empujaréis hacia afuera Y luego por último tendríamos la última habilidad El famoso pentágono O también conocido como la caja Crea una prisión con muros espectrales Lo que ralentiza a los campeones un 99% Prácticamente los deja inmovilizados Durante dos segundos Y les inflige 250 de daño mágico Más un 100% en función del escalado de AP Los muros se rompen tras una colisión Es decir, si un campeón enemigo los toca Se rompe el muro Y tiene este efecto Y pues bueno El resto infligen la mitad de daño Y ralentizan durante la mitad de tiempo ¿Vale? O sea, la segunda colisión Si colisiona contra otro muro ¿Vale? El enemigo Y los enemigos no pueden verse afectados Por múltiples muros al mismo tiempo Por decir, no pueden estamparse contra todos los muros Y tener un 99 No más 99 Más 99% de ralentización ¿Vale? Solamente le afecta un muro Así que bueno chicos Una vez explicadas las habilidades de Thresh Una cosita muy importante Primero se sube Se maximiza La primera habilidad Luego la tercera habilidad Y luego la segunda habilidad Y la última y la mejoraremos Cada vez que podamos Así que bueno chicos Una vez explicado esto Vamos a pasar a la guía de runas Para Thresh ¿Estáis listos? ¡Vamos a ello! Y bueno chicos Por aquí os traigo Las mejores runas Para llevar al Thresh Y bueno Por un lado Y de manera casi Bueno Preferente Tendríamos reverberación ¿Por qué? Porque prácticamente Vamos a aplicar El efecto de reverberación Tanto con la primera habilidad Como con la tercera habilidad Ya sabéis Que cada vez que inmovilizas A un campeón enemigo O prácticamente Le produces un knock-up O cualquier elevación O cualquier cosa Conseguirás activar La reverberación Lo cual te dará Una capacidad de tankiness Muy buena Además de las explosiones Que también provocarás Un bonito daño Cuando estés cerca De los campeones enemigos Otra de las runas viables De las runas claves Pues podría ser Fuente de vida ¿Vale? Que esta la utilizaríamos Más bien En caso de que Eh... Tengamos bastante claro De que vayamos a ganar La fase de líneas Quiero decir Eh... Tenéis muy claro Que por ejemplo El campeón O bueno La duo bot enemiga Eh... Está llevando Pues yo que sé Algo bastante easy Por ejemplo Una Ashe de ADC O cualquier cosita así Y es más favorable Que puedas ganar La fase de líneas Y podremos utilizar Fuente de vida Que nos va a venir Bastante mejor Pero en cualquiera De los casos Reverberación Será la mejor Runa clave Para Thresh Por otro lado En cuanto a runas De dominación No hay mucho Sobre lo que hablar Prácticamente La única runa Que nos es factible Actualmente en Wild Rift Sería la runa De debilidad Ya que cada vez Que reduces La velocidad De campeones enemigos Pues sufren Un 5% Más de daño Adicional Durante los próximos 5 segundos Cosita que podemos Conseguir Con nuestra ultimate Que reduce Hasta el 99% La velocidad De movimiento De los campeones Enemigos ¿No? Entonces bueno Al menos con esa habilidad No sabemos si con la primera También pueda contar Para hacer efecto De esta runa Pero bueno En cualquiera de los casos Esta es la única runa Factible para Thresh El resto de las runas Miradlas O sea Muy basadas en asesinatos Y en escalado de daño Lo cual pues bueno No nos viene nada Nada bien para Thresh Por otro lado En cuanto a las runas De valor Pues bueno Tendríamos Dos prácticamente Tres maybe Pero dos Solamente yo hablar Podríamos optar Por fuerzas renovadas La cual pues bueno No está mal Pero Eh Yo Sencillamente Diría que Revestimiento de huesos Prácticamente ¿Para qué? Para evitar Que junglas enemigos Como pueden ser Keathix, Rengar Eh Camil Ya cuando está en un midgame Junglas asesinos Muy potentes Nos puedan boostear De una manera brutal Por lo cual El revestimiento de huesos Nos va a ayudar muchísimo Para aguantar Eh A estos campeones O junglas De boost damage Así que bueno Prácticamente Yo aquí me quedaría Solamente con revestimiento de huesos Pero que sepáis que Fuerzas renovadas Puede venir bastante bien Y por último En cuanto a las runas de inspiración Eh Tendríamos dos opciones también Porque obviamente Genius no Mente maestra no Goloso no Así que solamente tenemos Cazador en manada O banda de manada Eh Preferiblemente A mi me gusta más Cazador en manada ¿No? Eh Consigues velocidad de movimiento Además recibes oro Eh Por asistencias Eh Y todo este tipo de cosas Yo preferiría Cazador en manada Pero también Una de las factibles Podría ser Banda de manada Ya que bueno Cada vez que atacas Con una habilidad O ataque potenciado A un campeón enemigo Pues aumenta tu manada Hasta Voy a gastar 300 Eh Que ves que va flojo de manada Pues venga ok Vale Metele banda de manada Aunque no lo recomiendo mucho Y ataques potenciados Conseguiríamos con la pasiva De la tercera habilidad De 3 Que ya sabéis Que es un ataque potenciado Como os habré explicado Anteriormente Pero vaya Yo me quedo claramente Con cazador en manada Creo que es La única Eh Runa factible De inspiración Para 3 Así que bueno chicos Una vez explicado esto Vamos a pasar A la guía de ítems ¿Estáis listos? Vamos a ello Y bueno chicos Vamos a pasar Por aquí A la parte De la guía de build De 3 Chicos Y bueno Por aquí tendríamos La build Estándar Para 3 Actualmente Con los ítems Que tenemos aquí En Wild Rift Y bueno Para empezar Empezaríamos Con una convergencia De Zeke ¿Vale? ¿Por qué? Porque prácticamente Vamos a utilizar Mucho nuestra ultimate Después de engagear Con la primera habilidad O con la Q Entonces pues bueno Nos ayudará muchísimo Para potenciar Los ataques Básicos De nuestro ADC Que se prenderán En fuego ¿Vale? Tendrán 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 quemadura Además conseguiréis La ralentización Por lo cual Tendréis más ralentización Aparte de la que provocáis Con vuestra propia ultimate Y tendréis Daño mágico Adicional ¿No? Y bueno Este sería prácticamente El primer ítem Que nos haríamos Conseguimos armadura física O sea resistencia física Resistencia mágica Maná Máximo En fin Tenemos un poco de todo ¿No? Luego por otro lado Tendríamos Las botas de rapidez Que serían las que Más utilizaríamos Para poder Roamear Para roamear Al mid lane Para que sepáis Lo que es roamear A la mid lane Es prácticamente ir a la mid lane A echarle una mano Al mid laner Por ejemplo Pues yendo a cazar Al mid lane Enemigo Tirándole una Q Tirándole una ultimate Y ayudarle a matar Al mid lane Enemigo O a ayudar Al resto del equipo O lo que sea ¿Vale? La bota de rapidez Será la que principalmente Nos haremos Pero si vemos Que el equipo enemigos Tiene una composición Muy basada En daño físico Podemos cambiarlos Por botas blindadas O podemos cambiarlo Por botas de mercurio ¿Vale? También son factibles Si tienen mucho AP O mucho AD Pero por lo general Tiraremos de botas de rapidez Y luego De hechizo de botas Que nos pillamos Preferiblemente Yo os diría Que el medallón ¿Vale? El medallón solari Yo diría que es la mejor De las opciones También se puede Redención Redención Si es cierto Da utilidad al equipo Pero yo creo que El solari Dará bastante más utilidad Al equipo De lo que lo puede hacer Con la redención El protector petreo Bueno Habrá que testear Pero eso es para caso De llevar a un Full, 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 full Full tanque thrash ¿No? Lo cual tampoco Es lo más importante Entonces bueno Yo os recomiendo Principalmente El solaris Después de esto Que tendríamos Promesa del protector Prácticamente otro De los ítems Digamos de defensa Entre comillas Pero enfocada En la utilidad Para nuestros ADCs Y pues bueno Más de lo mismo Da utilidad Al resto de nuestro equipo Al resto De aliados Escudo a los aliados Porcentajes de HP adicional Velocidad de movimiento En fin Un poco de todo ¿Por qué os explico esto chicos? Por una cosa muy sencilla Porque mucha gente Al principio Se lanzará A pensar que Thresh es full tank Pero es que Thresh no es simplemente Coger al campeón Y buildeártelo full tank También es muy importante Tener en cuenta La utilidad Que le das a tu equipo Y para conseguir Utilidad para tu equipo El Zeke Y ahora mismo La promesa del protector Son Diría casi Que los dos únicos Ítems ahora mismo Para support Que dan una utilidad O sea para un support Como Thresh Que dan utilidad Al resto del equipo Y no solamente Le protegen al mismo Que eso es lo importante Con Thresh Dar utilidad Al resto de aliados Del equipo Y el resto de la build Pues prácticamente Sería Full tank Prácticamente esto Lo podéis cambiar ¿Vale? O sea Esto Estos últimos tres ítems No tienen por qué ser así Si el equipo enemigo Por ejemplo Tiene una composición Full 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 AD O sea no tienen ningún daño De AP O sea daño mágico Perfectamente Podríamos cambiar Pues bueno La fuerza de naturaleza Pues por una coraza del muerto Podríamos cambiarla ¿No? O al contrario Si por ejemplo Tienen full AP Pues podrías meter Una marca bisal aquí Podrías meter Una fuerza de naturaleza aquí Y así y tal ¿No? En cualquiera de los casos Yo lo dejo aquí Así para que esté todo Un poquito más Un poquito más estándar Teniendo en cuenta El daño AP y AD Y bueno Y en caso de que tengan Un equipo Muy basado En daño En robo de vida ¿Vale? Si tienen un equipo Muy basado en robo de vida Y tienen muchos campeones Basados en robo de vida Podríamos cambiar Esto aquí Podríamos prácticamente Hacernos La malla de espina Un poquito antes O incluso Nos la podríamos hacer Aquí ¿Vale? Al menos la parte De la cota de malla Nos haríamos la cota de malla Luego seguiríamos Haciéndonos la promesa Del protector Y luego ya terminaríamos La cota La malla de espinas ¿Vale? Pero seríamos la primera parte De la cota de malla Para conseguir Para conseguir heridas graves Sobre los campeones amigos Así que bueno Algo así más o menos Sería pues lo estándar Pero ya recordad Ya depende mucho De la partida Y de muchísimas otras cosas Así que bueno chicos Vamos a pasar a la parte Del gameplay ¿Estáis listos? Vamos a ello Y bueno chicos Pasamos por aquí A la parte del gameplay Aunque bueno Como podéis ver Pues nada Nos han tirado La troleada Llevando una sola Que a lo típico De bueno De novedades a Thresh Pues te troleo Cabrón Algo así Si podríamos decir Así que bueno A rezar Porque la vaina salga bien Yo confío en el jugla De cero Vamos a ver El mejor jugla Que podéis ver Después De nadie Vale Nada De hecho Míralos Quieren trolear Quieren trolear Quieren tres support Vete a medio Pues nada Dos support Y una DC ¿Y en mid? En mid no hay nadie O sea Haces de medio ¿Haces de medio jungla? Voy de medio O junto Nada Déjame Juego yo en medio No tengo problema Con jugar Threshmith Sabes Quiero limpiar a way Bueno Da igual O sea Solamente voy a poder Farmear Con la tercera Vale 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 Voy a ir a medio, voy a medio Voy De hecho la han matado De hecho la han enganchado y la han matado Y nada chicos, espera, tengo que cambiar Bueno, la configuración de ítems No la tengo como la señal de la pre-build Porque se me olvidó cambiarla, pero las runas Sí siguen siendo las suyas Espérate No, no tiene nada Uy, ese ganchito, eh Vale, vale Bueno Una linternita esta Sí, la linternita da buen escudito Lo que pasa es que quería que justo En el terme me iba a volver a ti Pero tengo que darnos Cuando vayas a rankear avísame y te paso la linterna Vale Acá de nivel 5 es complicado Hola, hola y... ¿Y el pentágono? Ah, ahí está Vale, con bitos Voy a ir a top Creo que los mato Vale, dale, ahí Vale, perfecto Vale, tengo que salir El equipo El equipo ha muerto Lo bueno de Thresh es que si escala bien con las almas... Si Thresh escala bien con las almas se pone duro O sea, si Thresh escala bien con las almas se pega bastante ¿Voy para arriba? Cuéntame Nada más Me ha puesto un war y me hay Pero... Pero... ¿Qué hagas aquí? Con nada ¿Veis fe? No, ya estamos muertos Nah, hay ni otro leal Se van a sacar el... El drake Yo estoy llamo No creo que lo voy a hacer A ver, ¿Llega ese tiempo? Si Pues maybe puedas robar Complicado Con la ulti, ulti No, a ver qué No, no robo, pero bueno Lo voy a matar aquí a gente ¿Qué coño? Bueno No tengo miedo No, no ven nada No ven nada No Ah, de morir ¿Qué coño es? Bueno Cuidado de algo Neatrón Se la hemos jugado Se la hemos jugado Estamos haciendo heraldo Tienes, tienes Entrale Ay, ay, ay La ha pegado en el culete La ha pegado en la espalda ¿No? De aquí también Quiero montarlo Aquí es de Su Thresh es bastante malo Está bajándote Está bajándote Está bajando No, no, no Tienes de la top Tienes de la top No, no, no Falta No es para vos Estoy lleno para vos Yo estoy lleno Las matro a dos, sí No tengo ulti No tengo ulti Baito coreano Baito coreano Uy, el coreano A ver, yo estoy bajando Tienes de la top Voy a curarme Voy a curarme con esto Voy, voy, estoy lleno Ahí está Tumbadas Vale, pues vamos ¿Qué es? ¿Voy a su fono? ¿El qué? ¿Voy a su fono? ¿Voy a su fono? Proximo Drake Océano ys ¿Voy a su fono? No lo pegamos ¿Qué es lo que? Tienes a todos ahí, tú. Ah, se ha quedado un toque ahora mismo. Sí, sí, sí. La matas, ¿eh? Ahí está. Y ahora ese también. Está robándome el buffo, ¿eh? Le podéis enchufar. Ahí está. Si matáis al Chintao, podemos sacar al Drake, que le falta nada. Ah, un toque. Ah, lo reviento, lo reviento. Ah, qué broma, he hecho la caída. Llega más tarde. Sí, sí, yo voy a coger visión aquí. A mí me han reventado abajo. Vamos al Drake, ¿eh? Vamos al Drake directo, ¿no? ¿La Camila, la Camila? No tiene santo. Mételes, mételes, yo tengo Solaris. Vale. Vale, entrao. Unos negros un poco pocho, ¿eh? Qué bueno. Ahí está. Toma. Pues nada, Gutsu. Ayuda. Pa. Uy, la estaba a punto de enganchar, ¿eh? Bueno, ya que contaba. Hostia, tiraron su render, what the fuck. Pongo a otro. Pues nada, GG. GG Thresh, Mids, chicos. GG Thresh, Mids. GG Thresh, Mids. Pues nada, buena verdad. Buena esta. Bueno, al menos los ítems han funcionado bastante bien, ¿eh? Al menos lo que nos ha dado tiempo a buildear ha funcionado bastante, bastante bien. Pero su Thresh sí que es cierto que era bastante pocho, ¿eh? Bueno, su ball train en general. Sí, sí, su Thresh estaba bastante, bastante pochete, ¿eh? Así que, bueno, chicos, vosotros os despedís del Gameplay. Pues nada, ha sido un placer venir aquí y ya está, porque tampoco pasa nada. Igualmente. Igualmente un placer. Sí, sí. Ya sabéis, chicos, doble support, el doble support es el nuevo meta. O sea, doble support es el nuevo meta de Wild Rift. Thresh, Mids y Soraka, Soraka support. Así que nada, chicos, espero disfrutar de este gameplay un poco caótico. Al fin y al cabo, pues bueno, es lo que hay. No vamos a encontrar mejor cosa ahora mismo en PvP. O sea, todas las partidas van a ser troleadas, tas troleadas, tas troleadas. Todas las partidas van a ser... No me das Thresh, te troleo. Así que, bueno, lo dejamos en esto y ya está, chicos. Así que nada, espero que os haya disfrutado mucho. Dadle mucha caña con las builds y runas que os he dejado, que funcionan bastante bien. Ya habéis visto Reverberación como al principio. Me ha ido muy bien para salvarme la vida bajo torre y para aguantar y hacer tanki. Y pues nada, chicos. Espero que os haya disfrutado mucho. Y nada, ya sabéis, tenéis abajo en el descripción del vídeo el canal de Twitch y Twitter de Instagram. El canal de Telegram. También tenéis que ir para abajo en el cuadro rojo para suscribiros, la campanita y activar a YouTube. Os aviseis que cada vez que os he conocido, os voy a recordar si os ha gustado el vídeo, dadle a like, suscribíos y hasta la próxima.